Hola que tal mis hermosas, bienvenidas nuevamente a otro video en este su canal para las chicas que son nuevas y no me conocen, mi nombre es Yvonne y les doy lo mas cordial bienvenida a todas y a cada una de ustedes a este nuestro canal y como vieron por el titulo del video, el dia de hoy vamos a estar hablando todo sobre extensiones especificamente de esta marca de Irresistible Me que tuvieron la gentileza de enviarme unas extensiones para que las probara y platicara mi experiencia con todas ustedes Irresistible Me no solamente tiene extensiones, también tiene lo que son las herramientas que necesitamos para ondular o balaciar nuestro cabello y se caracterizan por ser los únicos que tienen una extensión con 4 clips que se vende por separado y si tu eres de las personas que les interesa el tema sobre extensiones te invito a que te pongas cómoda y sigas viendo el video voy a comenzar mostrándoles como es que me llegaron las extensiones y mas o menos se las voy a estar mostrando un poquito mas a detalle para que ustedes puedan ver como es de que se ven la cajita mas o menos se ve de esta manera como ven es una cajita negra de carton y en esta parte dice Irresistible Me Hair Stations y bueno vamos a continuar mostrándoles como es que se ve lo que es la parte interior de la cajita al momento de que tu la abres se ve mas o menos de esta manera sacar lo que es la bolsita de la caja mas o menos se ve de esta manera como ustedes ven trae lo que son dos partes esta que es un poco mas pequeña en esta parte viene una pequeña extensión de tres clips me parece y te la mandan aparte porque de esta manera puedes ver como es el color que te enviaron y si es el tono de tu cabello exacto ya prosigues a retirar lo que son estos sellos de garantía que vienen aquí y puedes usar las extensiones pero si en dado caso el tono que te mandaron de muestra no coincide con el tono de tu cabello automáticamente puedes volver a meter lo que es esta extensión y tu ya no necesitas abrir lo que es el otro paquete lo regresas por correo y ellos amablemente te vuelven a cambiar lo que son tus extensiones y te mandan el tono correcto al momento de sacar la extensión se ve mas o menos de esta manera como pueden ver ustedes aquí esta extensión es de tres clips como pueden ver aquí tiene lo que es uno, dos y tres los clips son de muy buena calidad lo que también me gustó de las extensiones es que en el paquetito vienen lo que son tres clips extra así para si tu dañas alguna extensión que lo dudo porque la verdad se ven bien hechecitas bien cociditos si tu por dado caso llegas a dañar lo que es un clip ahí trae tres de repuesto en el paquete como pueden ver en esta parte lo que es mi cabello es el color exacto de la extensión con lo que es mi cabello lo único es que en este momento traigo como un tono mas hashy en la parte de abajo traigo como que body ash y otras cositas que me pusieron pero pues quise estar encargando las extensiones en lo que es mi tono natural de cabello recuerden que la página tiene una gama muy grande de colores pero si tu eres de las personas que tienes un color de cabello muy diferente al que tienen en la página estas extensiones las puedes teñir, las puedes lavar, puedes utilizar lo que es secadora las puedes rizar porque son 100% de cabello natural yo estuve encargando el tono natural black y lo estuve encargando en 22 itches y 200 gramos recuerden que en la página ustedes pueden acomodarse mas o menos a lo que ustedes necesitan si quieren un poquito mas corto, mas largo o un poquito menos o mas de cabello ustedes pueden colocar al momento de ordenar sus extensiones otra cosa que les quiero decir es que estuve encargando lo que es el set completo de extensiones pero si de repente tu eres de las personas que solo necesita un poquito de volumen o quieres hacerte un peinado y necesitas que tu cabello se vea con mas volumen y un poquito mas largo ellos son los únicos que tienen la opción de que tu puedas encargar por separado lo que es esta extensión que es la que los caracteriza esta extensión sirve para las personas que quieren solamente darle volumen a su cabello y bueno como pueden ver aquí esta extensión tiene lo que son 1, 2, 3, 4 clips y se me hace una opción muy buena esta la pueden encontrar por separado en lo que es la página si ustedes no quieren encargar el set completo bueno chicas ya dicho toda la información voy a proseguir a aplicar mis extensiones y ustedes van a estar viendo un clip del antes y el después de como se ven las extensiones ya puestas y regreso con ustedes voy a comenzar a dividir mi cabello en secciones pequeñas la primer división la hice un poquito mas arriba de la nuca y voy a tomar mi cepillo y voy a empezar a hacer un poco de crepe voy a estar colocando en esta parte la extensión de 3 clips me voy a asegurar de que los clips queden bien en la parte donde hice crepe así para evitar accidentes y los clips queden mas bien asegurados la segunda división la voy a estar haciendo a la altura mas o menos de mis oidos de igual manera voy a estar haciendo un poco de crepe y en esta parte voy a estar colocando lo que es mi extensión de 4 clips esta es la que les digo que venden por separado me voy a asegurar muy bien de que la extensión y los clips queden perfectamente bien pegados para que queden mejor las extensiones ya después me voy a mover a lo que es los laterales y voy a comenzar poniendo lo que es esta extensión que es de 2 clips de igual manera hago una pequeña división hago crepe y coloco lo que es mi extensión del otro lado igual puse una de 2 ya después regreso a lo que es la coronilla de la parte de atrás de mi cabeza y voy a estar aplicando una extensión de 3 clips y bueno ya por último en los laterales voy a estar colocando otras extensiones de 2 clips asegurándome de que queden bien y que no se vean mas o menos de la parte de enfrente ya después voy a estar acomodando lo que es mi cabello y voy a estar poniendo la última extensión ya después peinamos perfectamente para que la extensión no se vea y así es como se ve el antes y el después con y sin extensiones a lo mejor ustedes no van a poder ver lo que es una gran diferencia en mi cabello porque las extensiones son mas o menos del largo de mi cabello pero la verdad es que yo siento una gran diferencia después de que aplique las extensiones estoy super super fascinada con estas extensiones pero si a ustedes les gustaría ver un cambio mas drástico de como se ve un cabello corto al poner las extensiones les voy a estar dejando un pequeño clip de como es que les voy a estar aplicando las extensiones a mi cuñada ya que ella tiene el pelo super corto voy a comenzar básicamente como comencé en mi cabello voy a estar dividiendo por partes y voy a estar haciendo crepe después voy a estar aplicando una a una todas las extensiones en esta parte empecé con la de 3 ya después vuelvo a hacer la división vuelvo a hacer crepe y voy a colocar la extensión de 4 clips y así sucesivamente voy a continuar con todo el cabello y bueno voy a tratar de que las extensiones se vean lo mas naturales posibles las voy a estar entremezclando con su cabello y otro tip que les quiero dar es que rizen su cabello para que sea menos notorio la división voy a estar rizando todo su cabello y bueno ya después de eso hemos terminado así es como se ve el antes y el después como pueden ver dio un cambio total las extensiones se le ven super bonitas y aquí se las muestro con el cabello un poquito ondulado en este video les pude dar lo que son dos opciones de como es que se ven las extensiones en diferentes largos de cabellos como vieron si ustedes son de las personas que tienen el cabello corto y de vez en cuando quieren jugar con el largo de su cabello las invito a que se encarguen el set completo de estas extensiones y si tu eres de las personas que solamente quiere agregar un poquito de volumen a tu cabello te invito a que encargues lo que es la extensión de 4 clips ellos son los únicos que manejan esta opción y bueno ya sabes en la cajita de información te voy a estar dejando lo que es un código de descuento para que si tu quieres hacer alguna compra en lo que es la página la puedas hacer y te puedas ahorrar un poquito de dinero pero recuerden que el cupón algunas veces no va a trabajar ya que esta tienda siempre tiene descuentos muchísimas veces que me he metido a checar tienen bastantes descuentos muy buenos y si tiene descuentos el cupón no les va a trabajar otra cosita que se me estaba olvidando es que ellos tienen su app en este momento solamente esta disponible para lo que son los iPhones en la cajita de información también les voy a dejar el link para si ustedes quieren descargarla y que se les haga mas facil entrar a ver los productos que ellos tienen y bueno mis hermosas esto ha sido todo por el video del dia de hoy espero que realmente este video les haya gustado y si fue asi recuerden regalarme su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube automáticamente les avise cada vez que yo subo videos y bueno yo sin mas que decir me despido de todas ustedes les mando un millon de besos donde quiera que se encuentren y yo los veo en el siguiente video bye bye Gracias por ver el video.